Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, voy a describir las 6 alertas que hicimos a la mañana y las 7 que hicimos a la tarde. Tomamos algunos stops, pero también hubo muy buenos trades para hacer. En este trade, muchachos, se dio en 412, ¿verdad?, la entrada, aplicando, ¿verdad?, setup de pullback, bien, 100% de rentabilidad inmediatamente dio, ¿verdad?, 10 puntos. Y aquí quedé un poquito enganchadita porque, bueno, 390, 400 era mi hipótesis de soporte que, como ven, pierde como por 25 puntos, ¿verdad? Entonces, fue un poco una cuestión de timing que cuando rompió aquí inmediatamente dio beneficio, pero ya al retroceso yo preferí tomar inmediatamente el stop, ¿verdad?, cuando retrocedió aquí a este nivel que rompió. Si va a continuar, ¿verdad?, a la baja, como yo pensé que iba a hacer porque el Nasdaq estaba yendo a testear niveles más bajos. Bien, no lo hizo el Dow Jones, no lo hizo tampoco el Standard & Poor's, inclusive después también retrocedió y subió el Nasdaq. Entonces, aquí preferí tomar un pequeño stop porque siempre pequeños stop los puede recuperar. Y, bueno, y acá se da de vuelta setup de confirmación short, ¿verdad?, con pullback, ¿verdad?, tercera barrita que cae inmediatamente da para sacar un target. Bien, aquí cuando rompe por encima de esta resistencia que estaba teniendo acá, ¿verdad?, entre 40 y 45, nos vamos long. En más de una oportunidad se pudo hacer y no quería hacer nuevos máximos. Bien, inclusive aquí después de falso quiebre también de vuelta intentamos. Entonces, estos dieron para hacer, ¿verdad?, 100% respecto al stop de protección que había que poner. Bien, entonces anduvimos bien. En este fue un poco una cuestión de timing. Bien, acumulación de barretas azules. Como ven, inmediatamente que toca acá falso quiebre sale, pero inmediatamente cuando entramos en el retroceso tomamos un stop. Y aquí en esta ida y venida, ¿verdad?, hay rompimiento de línea de tendencia, hay una WV, ¿verdad?, pero yo la dejo de lado. La mayoría de los miembros de la sala la tomaron y voy a explicar el por qué la dejé de lado, ¿bien?, porque en estos retrocesos que hacía, ¿verdad?, estaba bastante indeciso, iba para arriba o para abajo. Entonces, muchos en este, con este trade, ¿verdad?, quedaron ya hechos por el día. Y quiero que atiendan a una cuestión que es para mí la reflexión del día. Acá también se da, ¿verdad?, el breakout de los 30 minutos iniciales. Con este, con este trade, ¿verdad?, que muchos lo hicieron. Quiero ver, quiero que observen, ¿verdad?, lo que sucedió después. Y a propósito fue que no hice tantas alertas para que transmitirles, ¿verdad?, de que no hay setup que se pierdan. En este trade había que arriesgar más de lo que yo quería arriesgar, ¿verdad? Entonces, en este otro fue posible poner un stop de protección bien pequeño y entonces ya un mercado más moderado, ¿verdad?, de ingresar con stop de protección pequeño y miren lo fenomenal que corre, ¿bien? Entonces, en esto que aquí tenías un mercado que iba más para arriba y más para abajo y en este que es un mercado que ya fluye en forma más bonita, ¿bien?, ¿qué prefieres? ¿Mayor riesgo o menor riesgo? Entonces, elegí y seleccioné para la sala, ingresar con menos riesgo, ¿bien? Y acá, muchachos, esperé que estuviera exhausto, ¿verdad?, las divergencias que yo siempre marco con cinta de órdenes, con tignice, ¿verdad?, lo que siempre utilizo, divergencias, vamos a decir, retrocesos, lo que todo está descripto, ¿verdad?, en el manual. ¿Y qué hago? Retroceso fallido, ¿verdad?, lo que está descrito en el manual. Y miren qué bonito también cómo baja. Y fue justamente el rechazo de esos 500, lo que permitió hacer tremendo gol de media cancha, ¿bien? Entonces, acá ya cortamos por el mediodía, mediodía que estuvo bastante movido. Cuando vinimos short aquí en el break, ¿verdad?, con setup de entrada 3, short de vuelta aquí, ya en el mercado encontrando soporte aquí en los 320, y a partir de ahí empiezo a insistir del lado long, ¿bien? Entonces, 370, aquí 370, 375 fue la forma de ingresar, en este, ¿verdad?, con un stock de protección por debajo del mínimo. Bonito trade que fluyó, de vuelta aquí, al romper aquí estos 376, otra entrada, ¿verdad?, con W, rompimiento por encima de la media móvil, lo mismo aquí, otra entrada por aquí, inclusive se pudo entrar con el retroceso, ¿verdad? Entonces, buy stop por encima de estos 362, o si no, por encima de aquí, en los 70, ¿verdad?, 70, 75 fue posible ingresar. Inclusive, acá también hubo otra forma de ingresar, que fue una cuestión un poco de timing, ¿verdad? Entonces, aquí hubo otro long. También en la zona de los 65, 70, ¿verdad?, que también dio para hacer un scalping o tomar un pequeño stop. Si entrabas teniendo en cuenta el stop de protección, le sacabas. En este, de vuelta, hipótesis del trade, apoyo, ¿verdad?, soporte en el máximo del día anterior. Inmediatamente que hace aquí la WV, sale, pero al entrar aquí en el retroceso, con todos los miembros de la sala que entraron en el retroceso, no funcionó y tomamos un stop. ¿Bien? Y dejé que bajara, dejé que bajara, dejé que bajara, y se fue a buscar los 300. Entonces, cuando rompió aquí 320, que era con rompimiento de línea de tendencia, yo digo, no, esto van a ir a buscar, van a ir a buscar, pero después va a subir, y bueno, mi hipótesis fue correcta, ¿verdad? 320, a partir de 320, 325 que fue la entrada, inclusive se pudo hacer un buy stop en 330, a pesar de que el stop de protección no es como a mí me gusta, se pudo ir a los máximos para donde encontró resistencia, ahí en la zona de los 400 que habíamos tenido antes de soporte en la mañana. ¿Bien? Entonces, un mercado que todavía sigue indeciso, siendo de ida y de vuelta, entonces no se precisa hacer tantos tres para sacar un buen rendimiento, y en eso, muchachos, tengo que un poco citar, ¿verdad?, a lo que hacen mis alumnos, ¿verdad?, los que entraron en la tarde, ¿verdad?, que se habían perdido inclusive la mañana, por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, 20 puntos, después en la otra alerta, ¿verdad?, más 8, más 10, más 10, más 10, más 20, bien, más 10, más 20 significan 150 dólares, ¿verdad?, más 25, son 125 dólares, más 10, ¿verdad?, también son 50 dólares, bien, entonces, quiero destacar, por ejemplo, algunos comentarios de algunos de mis alumnos, Dice, Gustavo, estaba ya despidiendo un poquito más temprano, me voy contento, logré mi meta en real, ya voy recuperando confianza, Sandra, como siempre, mil gracias, ¿bien? Algunos de los comentarios, ¿verdad?, que recibo, después, alerta de compra, como ven, una de las que yo les mostraba, ¿verdad?, más 10, David, justamente diciendo su primer trade en real, sus primeros 10, ¿verdad?, otros sacando 16, bien, 23, 30, inclusive, 30 puntos en 150 dólares por contrato operado, ¿verdad? Entonces, este, quería un poquito mostrar algunos de los comentarios, ¿verdad?, que habían hecho mis alumnos en la sala, ¿bien? En comentarios también de Elías, dice, me voy, bueno, buen día para mí, primer día que ha sido, que ha sido disciplinado, 7, 3 en real, 6 buenos, 1 malo, gracias, Sandra, una gran clase. Y lo principal, muchachos, cuando tomamos stops, ¿verdad?, yo recomendándoles siempre es tomar stops pequeños, ¿verdad?, el long que no funcionó, menos 10, menos 10, menos 10, como ven, perdiendo 50 dólares, ¿verdad?, el otro, que también fue una cuestión de timing, que no funcionó, ¿bien?, y después en el otro, este, en el final, ¿verdad?, que hice, que ya no me gusta estar tanto, ¿verdad?, entonces, se aguantó, se aguantó, ¿verdad?, y entonces, algunos tomaron algunos stops, ¿verdad?, otros se fueron haciendo, ¿verdad?, este, pequeñas ganancias. Entonces, como decían acá, ¿no?, este, David, que también su debut en real hoy, mi primer día en real, dice, sudó mucho porque se mandó una anovatada con un stop, ¿verdad?, pero termina green. También, este, Freddy, ¿verdad?, diciendo, me quitó, pero me voy green. Entonces, este, quería un poco compartir con ustedes, también, algunos comentarios de los alumnos. Nos vemos mañana en la sala de trading, que tengan una muy buena noche.